El Poder Ejecutivo presentó la oferta de recomposición salarial ante la intersindical. La misma consiste en una cláusula gatillo. Como no tenemos conocimiento todavía de la inflación al mes de noviembre, lo que se le garantiza es una cláusula gatillo a los fines de equiparar los aumentos salariales al índice del costo de vida. Asimismo, también se le ofrece 500 pesos remunerativos no bonificables. El objetivo de esto es que tenga mayor impacto en los sueldos más bajos. Eso en el sueldo mínimo garantizado estamos hablando aproximadamente de un 4%. ¿Por qué se optó por esta forma? Porque aquellos salarios más altos fueron altamente beneficiados con la medida de ganancias. O sea, a los más bajos, los que no le habían alcanzado ganancias, tienen mayor impacto al ser una suma remunerativa no bonificable. Y asimismo, también se le ofreció un bono navideño de 6.000 pesos, pagadero en dos cotas, de 3.000 y 3.000 en los meses de enero y de febrero, de acuerdo a las posibilidades financieras que tenemos. Bueno, más bajo que el del año pasado, ¿verdad? No, no. El año pasado fue 5.000 pesos. Los 2.000 y 1.000 que se abonaron antes eran adelantos de la pauta salarial. El bono navideño fue de 5.000. ¿Qué es lo que se garantiza? Hablaba de un dice inflacionario que todavía no tiene los datos, pero ¿qué es lo que le garantizan lo que es la cláusula gatillo? ¿De qué porcentaje? Estamos, no te podés definir, pero la inflación que dé en el mes de noviembre se garantiza que el aumento salarial al mes de noviembre no quede por debajo de la inflación. ¿En qué quedaron? ¿Pasaron un cuarto intermedio? ¿Esto sigue? Sí, pasamos un cuarto intermedio hasta el jueves. De resta definir la hora porque queremos ver a ver cómo terminó la paritaria docente que también se está desarrollando en esta misma hora. Pero la intersindical tiene algunas objeciones con la suma remunerativa no bonificable. Ellos quieren un aumento, un porcentaje de aumento. Y las dos cotas del bono navideño. Queda definir todavía eso. No sé si usted tiene la respuesta, pero ¿esto es todo lo que puede ofrecer el gobierno? Sí, sí, debemos resaltar el gran esfuerzo financiero que hace el gobierno. Está ofreciendo un bono que creo que en ninguna otra parte del país está ofreciendo un bono, por lo menos no tenemos conocimiento, tenemos paritaria abierta, se ofrece un aumento salarial equiparando a la inflación o garantizándole que los aumentos salariales no van a estar por debajo de la inflación. ¿Qué impacto tiene esto financiero para la provincia, los 500 pesos y los 6.000? Los 6.000 pesos, estamos hablando aproximadamente de 250 millones. Cada, me dijiste después el otro, los 500 pesos aproximadamente 1.5, 1.7 de aumento salarial. Cada punto salarial nos está costando 115 millones de pesos. Así que esos son más o menos los valores que estamos manejando. ¿Y la decisión del gobierno es no transferir, digamos, o trasladar lo que es el bono, los fondos, para que puedan hacer frente a las municipalidades? No, no, el bono navideño se va a abonar a los empleados públicos provinciales, a los pensionados provinciales, jubilados provinciales y los planes sociales.